¡Suscríbete al canal! En el video anterior Y estamos buscando casa Si no saben el contexto, vayan a ver el video anterior igual Los vlogs son para eso, para que no se pierdan Ningún día Nuestros videos, porque es lo que hacemos todos los días Así que se nos ven con la misma ropa Porque estamos grabando el mismo día, ¿ok? Vamos a ver otra casa Me cansé porque tengo aspa Vamos a ver una casa interesante Acabamos de... Acabamos de ver esta casa Que está muy bonita Que si no la han visto completa Vayan al video anterior de Carla Para que la puedan conocer a detalle Chava es el que nos está mostrando las casas El día de hoy Hola Sí Y estamos a punto de ir a ver otra Que va a ser la que van a ver en este video Ojalá que logremos... Sí, tenemos muchas opciones Y queremos de verdad encontrar la casa correcta Ahora sí, porque queremos quedarnos más de un año Y yo ya no quiero cambiarme O a lo mejor y comprarla Si me gusta, ¿ok? Entonces, vamos a eso, ¿ok? Esta es la quinta opción Y vamos a ir a ver la sexta Ay, sí Ya la sexta se define Ya la sexta se define Todos esos Ok Ah, exacto Sí, exacto Pero, pues vamos a continuar con esto La verdad es que ha sido unos días Sí, no sé Bueno, ajá Sí Tareados, pero de emoción Porque también me gusta que entramos a una casa Y nos imaginamos Pues aquí va el papá Aquí se pone la sala Aquí el comedor Aquí la pantalla Aquí vamos a hacer así el cuarto de stream Aquí va el cine Que aquí vamos a fumar nuestra recámara Este tipo de cosas como que es ¿Te lo imaginas? Si está chido Si se preguntan por las otras dos opciones de casas Que ya vimos Que ustedes sí vieron Y si no están al tanto Vayan al canal de Manuel Están las otras dos primeras casas ¿Ok? Entonces, sí ¿Vamos a la otra? Vamos a la otra ¿Vamos a la otra? ¿Vamos a la otra? ¿Vamos a la otra? Vamos a la otra Bueno, ok Vamos Están casi todas las casas que hemos visto dentro de la misma zona De la misma zona De la verdad Sí, me gusta La entrada de madera Sí Han estado muy bonitas los acabados de todas las casas Es que son muy modernas Son muy modernas Menos una que ustedes no vieron Que tenemos también como opción Entonces, sí Vamos por allá Miren los rines con it Ya venimos llegando ahora, sí, amigos ¿Qué? Izquierda Yo vengo con... Mira, aquí Todas están en construcción Es un parque de elemento nuevecís Nuevecísimo Nuevecísimo No la batallé para el río No, no se lo hacen Mañana Pero terminan mañana, ¿no? Antes de que lleguen Antes de que termine el año Todas las están construyendo aquí ¿Qué pedo? Te digo que es la cuadra donde las están construyendo Estas son iguales ¿Cuáles? ¿Esa? ¿A la de la esquina? Esta, sí Ajá, ya me acordé de esta casa también Sí Un partícipe del albañiles 2 ¿Sí? Albañiles 1 fue la que vimos en tu video pasado Y albañiles 2 fue la de este ¿Sabes? ¿Quién diría que iba a dar frutos? ¿Quién diría que se podía ser amorfón? Nomás vine a hacer desmadre No vine a hacer nada de talacha Está bonita por fuera Agárrame mi bolita ¿Esta no? No, es esta Es esta ¿Esta? Sí Sí, nomás que me sacan la piedra de afuera En la piedra 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 Este, traes la llave de mí No, está dentro No, sí No me acuerdo bien la neta Porque hace mucho tiempo que la diseñé Pero Ay, Dios Está muy bonita Mandé a hacer una cuchara Tres Aquí sí caben tres Uno, dos No, y sí, aquí sí caben tres Uno, dos Tres Tres Cuatro Cinco Caben cinco Todos los de estacionamiento Ah, no, eso es lo bueno Y ahí las que no tienes otros Ah Ahora, literalmente tenemos Enfrente Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete lugares de estacionamiento Enfrente Que no son parte de la casa Pero Los vamos a usar Si es que nos quedamos con esta Pues sí O sea, hay que tomar en cuenta que Sí, mira Aquí vas a quedar Hay que tomar en cuenta que ahí ¿Qué bonito el piso, eh? Es una de ocho más amplia Es muy blanca La parte de abajo Muy blanca Sí Pero esto también Wow Bien cochambrosa Para que esté bien sucia No manches Qué hermosa Sí, qué hermosa La neta Y esta ya tiene aquí Su barra desayunadora La que quieres A ver, siéntate A desayunar Me gusta hacer Muy Con el chapa ¿Sería? Aquí va el comedor Aquí y ahí Me gusta Es que está Nomás se siente bien grande Esta casa, güey ¿Qué es ahí? Es un poquito más Menos de peor ¿Menos? Oye, ¿qué tiene un helado? El cuarto de lavado Sí ¿Para si llueve? No, lo puedo Te hechado ¿Para te hechado? Sí, ¿por qué? Ok Y aquí también Hay un muro Como que es un toque, ¿no? Sí Del constructor Esto está bien chida La neta Está bien chida La cocina Sí Despensa Para la despensa Mira aquí Con el switch, ¿no? Los switch Yo te la dejo Qué bonita está esta Me encanta mucho Y todos los que son Qué amor Con la cena también Sí Acá Es muy blanca Y esto está muy chido Acá va el horno De microondas ¿Viene con esta? Sí, ya te la digo Ah, muy bien No, para que pongan los platos Los platos Y se escurran ¿Puede ser? No, es la posibilidad No, es la posibilidad Por lo menos Pero no puedes poner Como desea Bien integrada La puerta Ponga mucho la puerta También Ah, sí Es una puerta Muy grande Ay, aquí hay un baño Guau A ver, cierra la puerta Está muy chida Y el baño Qué bonito el baño No manches Mira, es negro Está bien chida La mano La verdad Invisible Este es el nuevo diseño Que andamos manejando ¿Aquí abres? Ah Primero hecha el jabón Tendremos tiempo Tendremos tiempo ¿Por qué? Es lo que sale de tiempo Ah, sí Y luego aquí está el soplador Bueno Seca los manos Qué bonito De tener mucho soplador Sí, la neta Qué bueno Me dice que va a ser La madrugada Ay Aquí podemos poner Igual un pino de Navidad Para todo el año ¡Qué bonito! De hecho, desde aquí Estábamos cuando fue La mujer de pintura podrida Yo no estaba aquí No vi nunca Yo me acuerdo perfecto De las casas Antes De que estuviera terminada Está bien bonita Aparte la combinación De la luz Así cálida Con todo lo blanco Se ve bien bonito ¿Verdad? Como es muy blanca Sí La luz amarilla Es Contraste Muy chido Sí Vamos Este yo la construí En el café La construí en Maintra Y le se fundió un poco No va a ser listo Ah bueno No se sube Y aquí es otra vez ¿Cómo dice? El chavo Distribuidor Ok Aquí hay un baño Otra vez Completo Qué bonito, ¿eh? La diferencia es que Esta habitación Sí tiene baño ¿Verdad? ¿Y por qué este espacio? Tiene vestido No vamos Ah Pero estos son Oh wow Está muy chido Está muy chido Pero esta es una Como la de allá Son primelas, ¿no? Sí, no más Que la boca Vestido así Ok Está bonita También para el clima Tu pantalla Tu pantallón Al Johan Y aquí también Para poner un cuadro O algo Y este es igual Solamente que con closet Miren Huele bien rico la madera Está bien bonito Los pisos Están muy bonitos Es una habitación Grande también Sí, también No vemos que va a hacer Pero sí está Sí, está grande La neta, sí Entonces sin problemas Que cabe también Una cama Con size Sí A pesar de ser Habitaciones secundarias Sí Son dimensiones Muy grandes No tienen baño Pero comparten baño Completo Aparte es un bañote Está broma Es un bañote También el de la Principal Y entra el Johan Y acá tiene otra cosa Para que pongas Para algo Mira qué bonito Aquí va la cama Allá va la pantalla Y se ve bien bonito esto Porque justamente Tiene la vista Hacia donde se mete el sol Y Tiene el vestidor También ¿Me gusta? Con la luz indirecta No, porque no está conectada No, está conectada Vamos a ver el vestidor Está grande Sí, es grande Para los tenis Mira Perro ¿Esto es para los tenis? Sí, justamente Sí, pues te digo Tenis y bolsas Arriba Ah, pero bueno Ponemos tenis Pero ponemos más tenis Sí Calcetines Y bolsa Y ahí ya también Tienes un lavabo invisible ¿Y arriba? ¿Y arriba las colchas? Las colchas, sí ¿Y quién las pondría? Si no alcanzas El gos Tú Pones un maquito O una escalerita Buscamos un elevador Al puro pinche Y un lavabo igual doble Desde el que andamos manejando El mismo diseño Invisible Invisible Pero a ver También El teléfono Está bien chida Pero este teléfono Es más moderno todavía Sí, bueno, señor ¿Qué? Ah Ahí no sé No tenemos Abrele 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 Sí, bueno Abrele 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 14 Promax Plus Plus Que me regaló Carla De Navidad De Navidad Es mi regalo de Navidad De Navidad Y aquí yo pondría Una Virgen María Son puros No es cierto, eh ¿Qué vuelve a salir En calzones, güey? Ay no Buenjalo Hijo cochino Miren Y aquí te asamos A salir los coches Ah, sí Tenemos visto El garage No, nada más Eso no es Garage de visitas Sí, sería el garage ¿Lo puedes techar también, Manuel? Ya después Puedes volar a techar Es que el problema Es que vamos a compartir Ese garage Con todo el proyeccionamiento Pero Lo voy a llevarlo Allá hay otro Que se vayan Para allá Y la verdad Pues no creo Que se llenen tan rápido Las construcciones De los lados O quién sabe Si ahorita no hay carros Supongo que nunca va a haber Ay no mami Pobrele Eso es de la Pero aparte El que llega primero Se adueña Así Vamos para arriba Claro Me encanta Neta El cambio de luz Así Del contraste Ay me canso Wow Otro baño Otro gato Sí Es que aquí no hay Medios baños En estas casas ¿Verdad? Son siempre Cuatro baños Completos Este es el cine Este es como Este si es como Para una sala ¿No? Una salita por esto ¿O cómo? Sí Aquí no hay No hay Precisamente Aquí va la pantallota No va aquí No 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 Aquí Aquí va la pantallota Aquí va la sala No No Aquí va la sala Y aquí va la pantalla Aquí va la pantalla Y aquí va el fútbolito Bueno Sí es cierto Sí es cierto Una mesa de video Mira Aquí va un frigo bar Aquí como snacksitos Y así Un cuadrito acá ¡Chingada madre! No Ya empiezan las peleas Desde en este momento Yo pienso que aquí Vaya la del comedor Bueno Yo pienso que Sí Mira Mira Aquí hay asadorcito Ah Es que se tiene Está independiente También para acá O sea Este tal Como cuarto Es lo que te está diciendo Que lo puedes cerrar Ajá Está bien chida esta casa Está bien chida Sí Y también tenemos Nuevamente vista No te vayas a asomar Así No pasa nada Vista para el garaje Ay no Y Podemos aquí mandar A hacer una Un toldo Un alberca ¿No? Un tema Son muy iguales Pero Son diferentes Son totalmente iguales Sí, sí, sí Pero es similar Admitido que sí Y aquí hay otro Siente más amplia La terraza de esta ¿Esta? ¿Sientes? Siento Porque tiene el cuarto Aquí no hay nada Aquí sí puedes poner El jacuzzi Y aquí lo cierras así Y ya pones un jacuzzi Sí Para que no te vean ¿Cuál te gusta más Esta o la del Esta? Esta Pero acá no también ¿Sí? Sí, a mí me gusta más esta Porque desde que entras Se siente mucho más grande Sí, me gusta más esta O sea, en la otra entras Como en un pasillo Sí O sea, abres la puerta Y es un pasillito Que tiene baño Y se hace grande Y estudio Y esta desde que abres Es un A mí me gusta más esta Sí, cambia la Aparte los detalles Del piso Que es muy blanca Eso me gusta La cocina Muy blanca también Me gusta esta ¿Esta o esta? ¿Ves? Sí, eso me gusta Sí Sí, la neta La única diferencia Es que esta Bueno, creo yo La habitación principal Es más chiquita Sí Más chica Mucho más chiquita Sí O sea, digamos que las tres habitaciones Tienen la misma medida Medida, sí Pero que tiene Pero la otra Es una habitación más grande Nada más que Sí se siente Pero la neta Yo siento que Una habitación chiquita Con la cama que tenemos Y la pantalla que tenemos Se va a ver bien Pasada de lanza Sí, también Ah, el otro La pantalla de mi Todo 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 De verdad De nada para acá Sí Y tendríamos otra pantalla grande Si el Johan no la hubiera Roto No, tú No, quiero molestar Sí, pero tenemos dos Dos grandotas Dos grandotas Y una chiquita De 75 Apá La luz de aquí Del baño Sí, me gusta esta Yo también Por esto No es cierto No, no es cierto No No, me gusta el piso Los detalles en blanco Ah Se siente muy La cara que hizo Cuando me pegó en el tenis Porque es muy blanca Se siente amplia Va a ser bien sucia, ¿no? No Para andarla así Hola Hola Ha de ser muy sucia Porque hay que estarla barriendo No, la casa es limpia O sea, se lleva un punto Bueno, eso es cierto Oye, es muy inteligente Muy inteligente Como siempre A veces Y pondría yo unas cortinas bien bonitas Es que Sí sé cuáles cortinas ponerle O sea No 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 Pero sí sé cuáles Las voy a enseñar Sí Está bonita Esta me gusta Me gusta Esta amplitud Que se siente O sea Desde que entras Es que no mames Es que es cifra grande, güey Tienes La lista medida De pura De pura Y dice Dice Chava Que es más El terreno es más chico No, mami Y dice No, mami Me gusta que no tiene Ni un árbol Para que no se vaya violeta Y pueda salir ahí Es otra de las ventajas Allá afuera también Oye, y si la ensuciamos ¿Qué pasa? Se limpia ¿Cómo? Pero si hay ¿Cuándo te la entreguemos? ¿O esta puede ser opción a comprar? ¿También? Sí, y así la ensuciamos Se quede sucia Pues sí Y así la empujas Se quede sucia La primera vez que la compras Si la ensucias Ni bañas Pues sí, cierto Ya ni te bañas Pues sí Ni te bañas También mensas Pero bueno Espero que les haya gustado Esta casa O la primera ¿Cuál dicen ustedes? De mi canal También tiene otras dos opciones Del canal de Manuel Entonces, ¿tú qué piensas? Yo opino Que en tu canal Vieron dos opciones Muy bonitas Una de música de la canción Vieron dos opciones Muy bonitas en tu canal Tanto este video Como el anterior Pero siento que son opciones Más pequeñas Las que vieron en mi canal Son opciones Más grandes De casas un poquito más grandes Que aún así Terminan siendo Mucho mejor opción Que la casa actual En la que vivimos Porque estamos Tirando y desperdiciando Mucho dinero No solamente en la casa Sino en mantenimiento Jardinería Acero Luz Agua Gas Como es una casa Más grande Se paga mucho más De servicios En todos los sentidos Creo que En las opciones Que veo en mi canal Hay dos muy buenas Pero la primera Definitivamente Yo también creo Que va ganando Ah mira A mi me gusta Esta y la primera Esta me gusta Muchísimas No sé Es que Esta me gusta mucho La neta Me gusta muchisísimo Esta casa El problema Son los autos Tiene menos problemas Que todas las demás En cuestión de autos Por todos los de enfrente Y por todos los de aquí afuera Que aquí afuera caben Tres y dos afuera O sea cinco A mi me gusta Esta la neta Pero Para que Tienen en cuenta Ciertas cosas Sí Tenemos Tenemos una charla Tú y yo Ya O sea De verdad Muy pendiente De Desempeza la mesa Sí ya Sí Bueno Pero sí O sea De verdad Sí necesitamos Ya Ahora sí Necesitamos Ahora sí La gente misma Que ya vio mis videos Y los tuyos También Porque este video Se sube También el segundo día Que ya sube Las opciones De mi canal Probablemente De las cuatro opciones Que vieron ustedes Seis que vimos nosotros Dos que no pudimos grabar Hay una que nos gusta También mucho Que no vieron ustedes Pero de las cuatro opciones Que sí pudieron ver en video Siento que la primera De mi canal Y esta Y esta Son las buenas Empatadas Sí Ok Entonces Bueno Yo creo que voy a terminar Este video aquí Porque Pues El otro vlog Si no No sé Si van a revolver Y yo también Entonces Espero que les haya gustado Es un vlog chiquito De nada más Mostrarles La cámara La cámara La cámara Está viendo Si está Limpio Bueno Sí Entonces Nos vemos en el próximo video Esperemos que para el próximo video Ya tengamos Una decisión final Porque es importante Igual Pues van a ver Yo creo que esta vez Si nos vamos a quedar Más años en estas casas Yo creo que Sí Mucho más Porque ya estamos Sí Ya no quiero No Pero bueno Nos vemos En el siguiente video Amigos Yo creo que va a ser El del lunes Sí El del lunes Es un gran video Ya lo sabrá Vamos a ver el próximo video Amigos Vayan a seguir a Chava A Johan Y a Manolo Nos vemos en el próximo video Díganle adiós 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 Díganle adiós ¡Gracias!